Estoy engordando el pavo Me prometió domitila prepararme los tamales Mira que rico cocina y la salsa que se sabe Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échame de pimienta, orégano, todas esas cosas que llevan Porque yo soy cocinero, yo lo sé Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échale un poco, échale más, otro poquito Ay bendito no me sabe mal Qué rico está esto Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échame de salsa y tomate que quiero probar el pavo Échame de salsa y tomate buen comido y sal Oye domitila, mira, prepárame los tamales que quiero gozar el pavo Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échame de salsa y tomate buen comido y sal Échame de salsa y tomate buen comido y sal Echame de salsa, tomate, buen tomino y sal y orégano Echame de salsa, tomate, buen tomino y sal Echame de salsa, tomate, buen tomino y sal y pimienta Echame de salsa, tomate, buen tomino y sal Oye los mitilates, me los amaré, que quiero pavo El pavo, el pavo, el pavo, ay que rico Wow